Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Emily, Matt y Alan disfrutaban del más visceral core a cargo del maestro del horror, Cliff Berger Se encontraba en la habitación de Thomas, la cual se ubica al final del pasillo del segundo piso ¡Excelente esta escena! Mira como el caprichor sujeto ¡Excelente esta escena! Mira como el caprichor sujeto ¡Cómo lo chorrea las tripas! ¡Qué brutal! ¡Qué asqueroso! Esto es cine de arte de calidad, Cliff Berger es un puto genio Completamente cierto, es una película muy bien cuidada para su época Estas sí son películas de terror, no como las de ahora El terror psicológico es una invención de nenas lloronas que no saben apreciar verdadero terror ¿Están viendo la misma película que yo, cierto? Matt, acércate un momento, quiero contarte algo ¿Qué coño lo estará diciendo, tío? Estoy quemado, caca, voy al baño y vuelvo ¿Por qué tienes que ser tan explícito? ¿No quieres saber tanto? Yo tengo asco, ya tengo asco suficiente con esta grotesca película Emily, ahora que estamos solos, quería hacerte una pregunta como amigo Yo no recuerdo ser tu amigo Pero esta vez estaré en una excepción, dime ¿Crees que tenga alguna oportunidad con Jenny? Se nota que le gusto ¿Quieres que te diga la verdad? Obvio que sí, por algo te pregunto Tienes más oportunidades con un perro que con ella Lul Jejejeje, me da un poco de celos Ella es mi mejora y única amiga No sé si te diste cuenta, pero su corazón pertenece a otro ¿Quién? ¿El rechoncho? Sí, el mismo No sé qué le encuentra a Jenny Pero ya sabes lo que dicen El amor es ciego Desde que se fijó en él, Jenny cada vez está más distante de mí Si no fuera por Tomás Si no fuera por Tomás Uy, 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 uy Diablito, tu papá te está llamando Ven a contestar al teléfono ¿Qué? 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 ¿Pollas? Vamos a guardarlo ¿Qué coño? Voy a cargar el juego Porque la música se ha quedado pillada Y vuelvo Vamos a cargar justo página Aquí Ese es el re Ah, no, no Es el rechoncho Es el diablo Creía que era el rechoncho el que había muerto ¿Qué hay que hacer, tío? Ah, coño Que podemos mirar Está cerrado con llave Es una bolsa de basura Hay uno de oro entre fiambres y datos compuestos ¿Quieres revisar su interior? Pues sí Hay basura dispersa Pañanas de bebés Papeles y fecados Comidas compuestas Aquí hay pasos Es una huella de zapatos talla 38 Está formada por una sustancia viscosa De color café Sangre con matices verdosos Madre mía Lo que ha pasado ¿Y este qué le ha pasado? Sus labios y dientes se encuentran Bañados de sangre Joder ¿Ha muerto? Es un mechón de cabello sintético blanco Como de una peluca Es una bola de bolincha Se encuentra amachada con sangre La impresión de que alguien hubiera golpeado a la víctima con ella Un cordel Es un envase de mantequilla de maní En su interior aún quedan restos de esta Se aprecian huellas alrededor Es una alfombra De cipollos de este Y esto de aquí 18 niños desaparecidos en Spill Es un teléfono fijo ¿Te sabes llamar por teléfono? Llamar por teléfono Llamar Me va a quedar muy el teléfono No tengo ni puta idea Ahí al fondo El piso está manchado con mantequilla de maní Hay mantequilla de maní en el piso Da la impresión de que está puesta ahí a propósito ¿Qué pollo hay que hacer, tío? La cocina Está cerrada con llave Aquí hay algo Es un jarabe para postre Realmente ahora no sé Que pollo hay que hacer Pero bueno Lesbos te leo Madre de los juegos latinos De las punta de las griegas Madre de los juegos latinos De las punta de las griegas Estoy leyendo ¡Vaya! No sé No, no sé Lesbos te leo Fragal no sé que aleja de nosotros la ardillante sonrisa, entrevistaba vagamente al guarde de los celos. Joder, seguí leyendo. Quien introducíos eso os hará, le hagamos a su hijo y contenedor. Joder, ¿cómo? Ya está, ya lo hemos leído. Pues tío, realmente ahora mismo no sé qué hay que hacer, eh. Es que no tengo ni idea la hora, las 23.40, ahora está detenido probablemente producto de caída. Es un cuerpo de la huella de una mano, parece que fue enfocado por las escuelas. Ya, pero, ¿qué coño hago? ¿Cómo salgo de aquí? Vale, ha llegado un punto que dice que si queremos sacar el disfraz, ¿vale? Porque, claro, hemos investigado, podemos continuar investigando. Lo único que sabemos ahora es que alguien la ha empujado, las manos están llenas de sangre, alguien la ha tenido una trampa. Y ahí tiene una especie de, como de que la han empujado por las escaleras. Vamos a sacar el antifaz. Pero es que este es el gordete, ¿no? Si, es el gordete, tío. Pero porque tiene el disfraz del diablo de este No lo entiendo Buen día, estimado oyente ¿Preparado para elegir su destino? Antes de pasar al interrogatorio Escuchemos la cuartada de los sospechosos What the fuck? Me encontraba en la cocina Preparando un té para Tomás Estoy diciendo la verdad A la hora del crimen me encontraba viendo la película Hairblazer junto a Matt Jenny está diciendo la verdad A las 11 y 45 Estaba viendo la película Hairrazer Con Matt y Emily Emily y Jenny están mintiendo ¿Cómo? Me encontraba viendo La cara de pincho junto a Emily y Alan Todos estamos mintiendo No entiendo O sea, pero si Decidir el culpable o interrogar Vamos a interrogar Vamos a interrogar Comida favorita Comida favorita Actividad preferida Otras preguntas Oh, hostias Lo de la pisada Ah, coño No lo he apuntado Mis medidas Mido uno 40 centímetros Mi medida son 60-50 Carzo Vale, esto me lo voy a apuntar 35 Y 33 Hostia ¿Cuál era la medida de...? ¿Y esto para qué sirve? Interrogar Mata Pes 43 Espera, que no le pregunto otra vez 38 38 38 era el culpable Emily Comida favorita Actividad preferida Medidas y peso Soy pequeña Si no tomo leche No me sé 33 Interrogar Yo no voy a decir culpable aún Medidas y peso Talla 40 La de zapato Es que el Alan Da pinta de que ha sido él Pero... Es como demasiado obvio Vamos a hacer otras preguntas ¿Tú le has de 100 con Tomás? ¿Cuál es tu cortada? ¿Cuál es tú le has de 100 con Tomás? Yo... Estoy enamorada de él No puedo creer que ya no... Que ya no esté... Hoy de hecho empezamos a ser novios Ya, pero aunque quieras ser novio No es que signifique que ha sido él ¿Cuál es tu cortada? Yo estaba en la cocina En el momento del accidente Estaba preparando un té para Tomás Se supone que estaría en el baño Se supone que estaría en el baño Secándose ¿Por qué tenía que pasar algo así? Alan Alan, si duda que Alan Vale Esta dice que fue Alan Él estaba encabronado con Tomás Siempre abusaba de él Era un bravo con... Ya pero aún así ¿Qué tal es para hoy? Se supone que luego de ver a película de terror Vamos a ir a donde el cuentacuentos Tomás tenía miedo a ver cuentacuentos Desde la última vez que fuimos Por eso no se convencía mucha idea Interrogar Amata Otras preguntas ¿Tú lo decían con Tomás? Amigos Sí, amigos Los cojones en moto Mi nena hermosa de ojos Con los ciegos mía La verdad es que Tenemos pesados con Tomás Pero a veces no me gustaba Digo, estaba molestando Para mí que... Yo veo sospechosos a este Y al otro Pero claro, este habló con el otro Y se rieron Y no sabes de qué hablaban Madre mía Interrogar Amata ¿Cuál es tu cortada? Yo estaba viendo una película En el momento del crimen Emily y Alan son testigos de ello Otras preguntas ¿Quién querría matarlo? Nadie Yo creo que nadie Alan hacía bromas Pero llegar a matarlo Es mucho Emily estaba un poco celosa de Tomás Debido a que lo estaba quitando Su mejor amiga Bueno, se podía decir Que algo parecido de mí Este tío Esto es muy difícil Habíamos ido a buscar dulces Estamos viendo Hellraiser En el momento del crimen Luego iríamos Donde el cuentacuentos Es que esto de comida favorita Vale, es que a Emily Podías decir Sí, lo de la mantequilla de maní Que era de Que le gustaba a ella Y es esa Pero claro Es que ella antes lo ha dicho A los cuatro vientos Cuando estaban todos Entonces claro No se puede decir Que ha sido ella Toda cinco Tomás Amiga de su amiga En el que haya bien Tomás Aunque no se lo que Jenny Me ha encontrado especial Otras preguntas Yo estaba viendo Hellblazer Con Alan y Matt Alan se ha ido primero Y luego Matt también Yo en todo momento Estuve viendo la película Es todo muy raro No creo que sería capaz Pero Matt está locamente enamorado De Jenny O sea Por ahora Los únicos que echan mierda Es a Matt y a Alan Aunque esta yo me fiaría mucho En serio Joder No es para hoy Pensando que estaba Tan entretenida la película Luego íbamos a ir A los departamentos ¿Cuál era la dirección? No recuerdo Ah, ya sé Tejedor Esto me lo voy a apuntar Si acaso Joder 669 Si, es el departamento El señor que cuenta los cuentos Él es bastante común Siempre me dice Princesita Interrogar Ya he preguntado todo Vamos a decirle esto Cualquiera y ya está Ah, ostia Pues ya vamos a ir para atrás Interrogar Ah, Alan Otras preguntas Tú relación cuanto más Él quería ser nuestro amigo Yo quería probar su amistad No cumplió su parte Aún así Él ha entretenido Hacer bromas y molestarlo ¿Cuál es tu cuarto? Yo ahora estoy en una película Y corre De cara pincho sensual Es verdad Lo juro por mi papá Que se muera Es que en realidad Este no Este se fue Es que tiene una Es que No sé Estoy seguro Que los demás Me echarían la culpa a mí Pero yo no sería culpable Nadie de más sería incapaz De matar a Thomas Aunque Jenny sería capaz De hacerme algo mal a mí Aunque no sabe Que soy más Que soy más vivo que ella Madre mía Otras preguntas Planes para hoy Bueno, solo faltamos Ir donde cuenta cuentos Yo nunca he ido Pero he escuchado De algunos amigos Que cuentan Hay historias de miedo Decirle culpable Bueno chicos Vamos a dejar aquí El gameplay Y nos vemos En el siguiente capítulo Porque voy a decir culpable Y bueno Muchos sospechas Es que claro Es que No sé por qué A la novia ya la descarto Pero es algo extraño No sé No entiendo Es como que la descarto Pero No sé Yo a ella no la veo culpable Luego La chica No sé Estaría Es que claro No sé Es que tío Alan no tiene el traje Y lo tiene el otro puesto Y alguien la ha empujado Pero a ver si el otro Se la ha puesto Y se están encubriendo No sé No sé Bueno chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Dadle a like, favorito Suscribiros Y nos vemos en el siguiente capítulo Del truco final Chao 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 Gracias por ver el video.